Amigos, como todos los martes y jueves nos encontramos junto al experto en asuntos de política internacional, el profesor José Rivera, con quien hoy estaremos analizando dos temas. Uno de ellos es la elección del primer ministro de Gran Bretaña, y el segundo tema que abordaremos es la manera en que la marcha realizada en el país ayer ha sido reseñada internacionalmente. A él le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Claro que sí. Gracias. Cuando hablamos de Gran Bretaña, cuando hablamos de Boris Johnson, hablamos también de una cantidad de días que restan para que Brexit se mantenga o no, qué hará él, cuánto tiempo le puede tomar y por qué se menciona una fecha adicional, el octubre 1, octubre 15. Sí, octubre 31. 31. Lo que está tratando de hacer Boris es de dejar su huella bien al principio de su administración como primer ministro. Y lo que busca ante todo es Brexit. Estamos hablando de que él, que fue el principal portavoz o uno de los portastandartes de la campaña de Brexit. Férreo defensor. Férreo defensor. Ahora le toca el turno a él. Habiendo estado dos años y medio bajo el nuevo mandato de Teresa May, a él se le hizo bastante fácil desde las trincheras, primero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego desde las trincheras cuando renuncia a este, criticar todo el proceso que llevó entonces a Teresa May a la renuncia. Que fue el detonante. Exactamente. Ahora le toca a él y ahora le tocará lidiar con Europa que ha dicho en varias ocasiones que simple y llanamente no va a cambiar los términos del tratado, así que ante lo que estamos es ante una salida sin ningún tipo de acuerdo. O sea que aquí la fricción que existirá con la Unión Europea, con un país que lo elige, pero por otro lado sabes que se encuentra con una problemática que resolver, una situación que tiene que enfrentar. Claro que sí, y estamos ante un tranque. Luego vendrá lo que vendrá, es decir, la inestabilidad política y económica, y sobre todo económica que supone cercenar, quitar, separar los nexos de interdependencia compleja y los cuarenta y tantos años, 45, 46 años de relación comercial entre Gran Bretaña y la Unión Europea en calidad de Estado miembro. Los electores saben esto, sabían esto, pero aún así hubo una participación mayoritaria, bastante amplia, y claro, favoreciendo a Boris Johnson. Claro que sí, tenemos que recordar que el apoyo al Brexit se centra mayormente en el Partido Conservador, aunque también tiene adeptos en el Partido Laborista y en otros sectores del espectro político británico, pero ciertamente los Brexiteers, estas personas que favorecen ferozmente al Brexit, aprovecharon la coyuntura para subir en esa posición importante, críticamente importante, uno de sus favoritos, y entonces habrá que ver qué es lo que le toca, pero le toca ante todo administrar y presidir sobre una presunta inestabilidad económica que vendrá luego de que al siguiente día los mercados reflejen bajos considerables, y claro está, todos los negocios, todas las empresas que dependan de eso, experimenten dificultades al exportar o importar su producto. ¿Y con cuánta prostitut se da el pase de batón? Es decir, cuando Teresa May entrega entonces el mismo... Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente ya Boris Johnson es primer ministro. Es primer ministro. Sí, aquí no hay periodos de transición, incluso en las elecciones generales, cuando hay un cambio de gobierno, inmediatamente después el líder de la mayoría simple y llanamente se muda para 10 Downing Street y puede ser que pasen uno o dos días, pero es casi inmediata la toma de posiciones. ¿Y el proceso de ir al Palacio de Buckingham, de presentarse ante la reina Isabel II, esto no? Generalmente, sí, generalmente se da el mismo día. Ah, bueno. Una vez es el líder aparente o gana la elección, acto seguido, hace un pequeño discurso, va al Palacio de Buckingham, si la reina está ahí, y simple y sencillamente se arrodilla y le pide permiso a la reina para formar gobierno a nombre de su majestad. Bueno, desde este aspecto controversial, aquí en Puerto Rico paralelamente se da una dinámica y ayer hubo una manifestación, un paro nacional, donde todo Puerto Rico, de alguna manera, a nivel internacional, a nivel de Congreso, y diferentes reacciones surgen a través de las redes sociales especialmente y a través de los diferentes medios. Y me gustaría conocer su opinión porque sabemos el impacto que esto trae. Claro que sí. Tenemos que recordar que Puerto Rico estuvo en la mente de la opinión pública internacional durante la emergencia de Huracán María. Ahora lo está a partir de esta manifestación masiva, multisectorial, multitudinaria que se dio en el día de ayer y que tuvo una cobertura internacional considerable en Europa, Asia, Medio Oriente y definitivamente América Latina. Y obviamente se centraron no solamente en la cantidad de personas que estuvieron ahí, sino también en la reivindicación, o bueno, debo decir la reivindicación, que es procurar entonces que el gobernador renuncie. Y esto tuvo, en ese sentido, reanimó el ímpetu y la voluntad de estos manifestantes que buscaban ante todo, buscar que esa reivindicación se diera así. Entonces, la forma que ha sido reseñada, entendemos que ha sido de alguna manera una evolución, o sea, de alguna forma se ha ido regando no solamente a través del aspecto mundial e internacional, en Estados Unidos de alguna forma también toca las puertas del Congreso y el Congreso también reacciona. Definitivamente, y ya se está trascendiendo el asunto del chat. Se está hablando de los casos de corrupción y también de la inefectividad del gobernador ante el hecho de que todo su gabinete prácticamente ha renunciado, de que está solo, de que está aislado y de que no goza del apoyo de la clase política en los Estados Unidos y de sus aliados tradicionales dentro del Partido Demócrata. Y esto pues tendría una repercusión, siempre se ha mencionado, por un lado vemos como la comisionada residente hace unas defensas, hace unos planteamientos, pero por otro lado reconoce que esto tendría un efecto. Sí, no, de hecho ya lo tiene. Cualquier iniciativa que vaya a tener el gobierno puede encontrarse con el hecho de que se suspenden las actividades, de que no se le contesten las llamadas y eso es lo que está sucediendo. De hecho el mismo presidente de los Estados Unidos ayer intervino diciendo precisamente y hablando en términos bastante explícitos sobre el desempeño del gobernador. Así que en ese sentido estamos en jaque en términos de la transferencia de los fondos federales para la recuperación de María y evidentemente en términos del acceso que puede tener el gobierno precisamente por el hecho de que nadie quiere asociarse con el gobernador o muy poco. Claro, gracias profesor siempre por darnos luz sobre este importante tema. Claro que sí. Gracias. Amigos, vamos a regreso en nuestro segmento de Medicare a hablar sobre el uso de opioides y recuerde que usted puede ver toda nuestra programación, nuestras entrevistas, también nuestros reportajes, solo tiene que suscribirse tan sencillo como en el canal de YouTube a través de Noticias 360 APR.